no sé si se sabe se desconoce y en otro patito y esta es una de las obras maestras 48 34 mira nada más el personaje que lleva en sus manos 7 y en qué expresión que hay lecturas no que dicen más que iba a sacrificar al niño que no 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 tienen la misma cara representa otra cosa que está ofendando su náhuatl y no porque aquí no carga aquí no resguardo una pieza, una obra maestra, estos otros que están, frente por detrás, que es una ardilla, con los poderes de la ardilla, y estos que también son destacados, se complementan, también hay de manos, estos ormecas son toltecas, justamente, artistas que creaban por todos lados, miren esta vez, está mal, enjade, inclusive es grafiada, corte, pulida, esto hasta en la época contemporánea es muy difícil de hacer, miren nada más, por un lado, por otro, obra maestra, y esto es la historia de la humanidad, no nada más, es a nivel mundial, aquí están estas otras, también los ormecas recordaban perfiles, tanto de narices, de ojos, de manos, y esta otra que está, ahí está, de que denominan un volátil, o un angelito lónica, piedra verde, ya que es un placer poder contemplar y compartir con ustedes estas, estas imágenes, miren esta otra, aquí vemos también estas cejas o lanijeras, que estaban la cola, se perdió, pero, que impresionante empieza también, vemos más rostros, miren la paz, transmite, realmente conecta esto con algo profundo, así que vamos, que es indescriptible, y también estas representaciones de felinos, que son comunes, por ejemplo, en la cultura zapoteca, en Xochicalco, en toda Anáhuac, que estos jaguares son importantes, de hecho, hasta los tronos de los gobernantes, también tienen estas características, el chacmol, así con el chacmol, el jaguar rojo, que hace, que hace, está ofrendando, lo hace con, con el espíritu, ¿no?, contempla nada más esa mirada, aquí está viendo a lo profundo, a la magnificencia del cosmos, ¿no?, y se ve también estas otras, aquí tal, representaciones de los contorsionistas, ¿no?, de la manera común, se perdió, tristemente, que es el aquí, el trapoxel, aprecian el tocado, completamente de la desnudez, pero el tocado, aquí, impresionante, esta pieza es, muy, muy importante, muy interesante, ahí nos muestra lo que sería un, la huiscalpantecutli, un personaje que desciende desde el otro, aquí vemos las manos, acá están los pies, y desciende, eso hasta la época de los mexicas también quedó representado, contemplen, si el tiempo pasa volando aquí, podemos pasar, este, fácil, unas 5 horas más, nada más de ver estas piezas de arte volmeca, vamos a continuar con una muestra también impresionante, muy representativa, que se expuso hace, un año aproximadamente, en el Museo Nacional de Antropología, y, antes de pasar, a esa, para concluir con nuestra emisión, vamos a poner unos filifos volmecas, ya también que, hicimos nuestro recorrido, ya nos comentaba, Jesús Fabián, de esas escrituras, aquí hay más, están siendo estudiadas, pero para que contemplen, en sí, por esta representación, es un arte, ¿no?, sombran las escrituras de los árabes, y demás, esta es nuestra escritura original, y no la conocemos, ¿no?, qué triste, qué vergüenza, pero bueno, aquí ya tenemos oportunidad, de conocerla, miren nada más, cuántos son, ¿no?, nada más en esta, en esta imagen, más de 185, no se ha estudiado, con apenas esta estudiando, pero es por extranjeros, aquí en México, que ni se conocen, miren la belleza, vamos por otra lámina, nada más para echarle un ojito, lo que es impresionante en nuestra escritura, qué pena, qué vergüenza que no la conozcamos, ¿no?, acá hay otras imágenes simbólicas, aquí están las cabezas omegas, que también vimos, 17, 18 son las que se han encontrado, y bueno, vámonos, seguimos con nuestras fotografías que nos van a contar esta historia sobre la exposición que se dio en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que también es preciosa, que nos muestra las obras más importantes de la cultura olmeca. Vámonos con estas imágenes. Aquí la vemos en pantalla. Un serio de edades antiguas de Mesoamérica, en el medio ambiente, donde también estaba en esa época. ¿Qué cuándo es un don, si me parece? Aquí están estas cabezas omegas, detalle, impresión. Y estas, recuerden, estaban cubiertas de estufo y pintadas, ¿eh? Aquí tenemos otra. Imágenes de Perfi, también. Otra más, esas de las que sonríe, también, impresionante. Se han presofrido los embates del tiempo, pero son nuestros patrimonio. También está otra que era modular, aquí parece que tuvimos frases que se articulaban, que se movían, y se puede ver de mejor manera. Esemente se perdió con el paso del tiempo. Estas representaciones también, ¿no? El detalle, lo vemos. Las espirales, que también son características. Aquí imponente. Tenemos una cultura tan baja, tan rica. Y esta es una de las estelas más antiguas, ¿no? Donde podemos apreciar. Este es Olmeca, no más antiguo que él, en cuanto a escritura. Punto de barra. Ya cuando está articulado este sistema, pues el cero viene implícito, ¿no? Porque es el que permite subir los niveles, ¿no? Aquí una muestra que se perdió una parte del príncipe que ya también tuvimos la oportunidad de conocer y que vea esa expresión. Monumento 19. Veamos a otro sacerdote, aprecié también el grifo de la eclíptica. Y aquí probablemente tenía como un niño, ¿no? Como un señor de la cima. Este es el que vamos a girar. Miren este jaguar aquí, impresionante, ¿no? La postura, el dinamismo, ¿no? A pesar de que está ahí, este, parado, en equilibrio, ¿no? Aquí entra más. Una pieza hermosa, ¿no? Y esta también es una de las más, más antigua de la representación del jaguar. Hay una muy interesante que está ya en Sudamérica que es un volátil y también hay felinos como este. La cultura Chavin de OneTap está impresionante. Otro detalle. Y nada más esas fauces, ¿no? Voy a ver que es impresionante. Este es nuestro patrimonio. Estas son piezas representativas de nuestra cultura madre, de nuestra cultura originaria de los primeros toltecas que eran llenos de sabiduría. Y hay nada más listo, ¿no? Obra del maestro. Ahí vemos a estos sacerdotes también. Esta cultura originaria tolteca tiene mucho el misterio. Tiene mucho que aportarnos. Tenemos mucho que aprender de ella. Tenemos mucho que conocer. Tenemos que mirar profundo este rostro. Y con esta vista de estos rostros de nuestros abuelos vamos a concluir con nuestro recorrido por la cultura originaria colimeca. Nuestros primeros toltecas en Anáhuac. Gracias por su compañía. Esto fue Semanáhuac Unidad en la diversidad. Con esto nos despedimos diciéndoles cual y tonali cual y igual cual y ni canales. Buen día buena noche buen aquí y ahora. Plazo Camate. Gracias y hasta pronto. Gracias.